¿Cómo estás Marco? Saluda a la audiencia. Sí, tenemos, en estos últimos días hemos tenido novedades de que aparentemente de mediados de año para adelante vuelve a haber chances de instalación del fenómeno de la niña. Venimos de tres años de niña seguido, donde en el campo se notó la falta de precipitaciones, que es la manifestación que nos provoca en la zona. Y bueno, después de este año que venimos pasando un niño que no fue tan acentuado como esperábamos, aunque sí hubo buenas precipitaciones, sobre todo en diciembre, eso se reflejó en los campos ganaderos bien en pasto, con recuperación de los años anteriores, y en agricultura también, si bien había habido buenas cosechas de trigo los últimos dos años, las cosechas de verano habían sido muy flojas, bueno, este año, diciembre, sobre todo hubo buenas precipitaciones, eso llevó a que los maíces de primera anduvieran muy bien, y bueno, las hojas instaladas. Ahora, estos últimos días, con la ola de calor que tuvimos hace 15 días atrás, nos venía faltando un poquito de agua, vamos a ver, tenemos lluvia para lunes, martes, esperemos que se cumpla y nos alivie un poquito y veremos, viste, los pronósticos estos, los modelos, a medida que se van acercando las fechas, por supuesto son más específicos, tendremos que estar atentos este semestre que viene a ver cómo evolucionan esos pronósticos. José, ¿esto perjudicaría, digamos, en este tiempo a productores y demás? Y, bueno, sabemos lo que nos provoca la niña, ¿no? Los últimos dos años, el año pasado sobre todo, lo sentimos muy fuerte en verano, se perdieron maíces, se perdió soja, rendimientos muy bajos, lo que se pudo cosechar, olas de calor muy fuerte, ausencia total de precipitaciones. Bueno, esperen, varían en la intensidad, es difícil saber cómo va a ser, esperemos no llegar a ese nivel, ¿no? No hay manera, José, de que los productores puedan preverse a esto, abastecerse de alguna u otra manera, si no es dependiendo de las hectáreas y demás, ¿no? No, bueno, sí hay cosas para hacer, digamos, en cada actividad hay forma de prever y prepararse en ganadería particularmente, lo que pudimos observar el año pasado es que los productores que venían con las cargas de animales y los balances forrajeros más ajustados, los sufrieron menos, y como es en verano, que es en la época de mayor producción de pasto, no lo sufren tanto. En los cultivos agrícolas, por ahí, como los periodos son más definidos, toca un periodo de sequía fuerte en el momento de definición de rendimiento, se complica en ese sentido, el tema de acumulación de agua en barbechos previos es crucial, y bueno, también jugar un poco con la integración de cultivos, cultivos más tolerantes, fechas de siembra, pero eso se va definiendo más sobre la fecha cuando se va teniendo un poco más de especificidad o seguridad con los pronósticos para decir, bueno, tales bimestres puede ser un poco más abundante la lluvia o más seco, y entonces hay que jugar un poco con fechas de siembra y cultivo. Bien, José, ¿cómo viene INTA trabajando en cuanto a las actividades anuales que por lo general realizan, también a futuros proyectos que estén con ganas de sumar en este 2024? Sí, venimos de siempre a fin de año, hacemos un poco el cierre de lo que fue el 23 y ahora arrancando 24, mantenemos algunas líneas, mantenemos en general la mayoría y con expectativas sobre algunas nuevas. En ganadería trabajamos sobre todo con productores de Villa Elisa, con cambio rural, tenemos dentro de INTA la cartera de proyectos uno nuevo que agrupa a todas las agencias del centro regional, de Entre Ríos, ahí con buenas expectativas, arrancando con trabajo con tecnologías de larga data que ya hace mucho que existen, pero empezando a probarla en campo de productores como para mostrar el impacto que tiene. Después mantenemos la línea de trabajo con productores vitivinícolas, con cambio rural y promoción de esa actividad que tiene un perfil turístico muy interesante y se viene desarrollando mucho el último tiempo en la zona y bueno, también arrancando a trabajar algo con mieles y acá en San José, particularmente con la coordinación de trabajo y producción, vamos a tener una serie de capacitaciones que ya el año pasado se vinieron haciendo en la huerta comunitaria y planta de procesamiento. Bueno, seguramente con Natalia en estos días pasaremos el cronograma de todos los temas y las fechas. Y bueno, por otro lado, tratando de trabajar en horticultura, siempre conversamos el tema de que la mayoría de las verduras y hortalizas que consumimos en la región viene de afuera, más del 80% y tenemos la producción local específica en verdura de hoja y antes teníamos mucha más producción hortícola y ha disminuido eso un poco. Bueno, buscando alternativas para tratar de fortalecer y bueno, ahí tenemos que agruparnos entre municipios, instituciones, productores, a ver si encontramos alguna posibilidad de crecer en eso.